Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mejores momentos de la DreamHack. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver con qué nos sorprenden. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Empieza lo bueno. En este vídeo vamos a reaccionar a Faze, vamos a reaccionar a momentos graciosos, a jugadas inteligentes. He mezclado todo en un guapo combo que ha hecho el compañero CSGO Poetry, chicos y chicas. Y vamos al lío, vamos a ver con qué nos sorprenden los jugadores. Por cierto, Fanatic en un momento muy, muy dulce, ¿eh? No, Robs. Robs ahora mismo se está muriendo. Robs ahora mismo va a estar diciendo, no puede ser que me haya pasado esto. Bueno, nos pasa a todos para que veáis, chicos y chicas. ¡Oh, no! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Tú, vaya putada! Pero ese monotón ya le ha dado la ronda. O sea, que no pasa absolutamente nada. De hecho, se quema. No hubiera, o sea, hubiera muerto por la explosión. Caster, tampoco le deis tanta importancia. Mapa de Ancient. Tenemos a Fanatic que ganó 3-0, por cierto. Ok, el típico rusio por medio. Están pasando todos el molotov. ¿Qué ha pasado ahí? Ojito, ojito, Brola. Madre mía, le ha puesto el culo finísimo, ¿eh? Vamos a ver si se puede llevar a alguien más. Madre mía, es que en este mapa los Walvan, tío. En este mapa los Walvan son descargados. El tío sigue. Es que sabe que están ahí. Sabe perfectamente que está ahí. Menudo coraje. Y sigue, y sigue, ¿eh? O sea, Brolan quiere el puñetero, ¿eh? Y vamos a ver si lo consigue. O sea, para que veáis, ¿eh? Como el Fanatic, o Brolan en este caso, que se hace un 4K y sigue aguantando. No va a pelearlo. Vas a morir por el molo, que sí. Vale, eso no es un humo. Eso no es un humo. Sirson, en tu cabeza, no sé qué pasó en ese momento, pero nada bueno, porque vaya cortocircuito que te has pegado más todo un té. ¿Qué está haciendo? ¿What? Pero, ¿le puedes matar? Ahí, me explica qué intentaba, por favor, en comentarios, qué intentaba con eso. Digo, a lo mejor le quiere baitear, o algo así. Uy, la cámara. Uy, la cámara. Uy, la cámara. Buena perspectiva. Buena perspectiva. Ay, 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 ay. No sé si está en medio de la partida o está. Atención, ¿eh? Porque se complica la cosa. La infraestructura que tenemos, ¿no? En este caso, o que tienen los jugadores profesionales. ¿Se está apoyando en subrayadores? ¿Estaba apoyando la cámara en subrayadores? ¿Veis? Uf, le ha dejado el culo finísimo a Brolan, ¿eh? 9 de vida. Vale, Brolan se lo hace. Me van a robar. Ah, esto lo vi, tío, que no le dio tiempo. Esto lo vi, tío, esto lo vi. No le da tiempo. No le da tiempo. Por 3. Ahí lo veis. Y justo cuando planta, pone el timeout. Una auténtica lástima a la rotación. No me parece que es un mapa bastante, bastante grande para hacer esas locuras. Y eso que han ido por medio, ¿eh? ¿Vale? Vamos a ver. Ok. Y aquí es Rob's en una situación de 1 para 4. ¿Me estás diciendo que se la va a hacer? Claro, tiene la bomba. Es que se la puede hacer tranquilísimamente, ¿eh? Vale, hay uno en CT. Y el otro, ¿qué? Está en Narnia, ¿eh? Está en Narnia el otro. Atención, que se la va a hacer, ¿eh? Porque si este clip dura tanto, es porque se la va a hacer. Vale. Vale, está acompañándose a su compadre por CT. Ay, 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 ay. Y nadie se le ocurre mirar corta, de verdad. Nadie se le ocurre mirar corta que los dos miran coche. En su cabeza era maravilloso que estaban los dos en coche, tío. Claro, ya sabe que el otro está por aquí. Y tiene el ángulo ganador. Tiene el ángulo ganador, por supuesto que lo tiene. Porque el CT no tiene ni puta idea de dónde está el otro. Y Rob's dice, pues la voy a jugar agresiva. Va, un 1 para 4 que se acaba de hacer. Y gracias a Dios que tenía economía mal, Lion, ¿eh? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Se la ha comido con la glocua, ¿eh? Se la ha comido con la glocua, evidentemente ha saltado para no llevarse el tiro en el pecho. Pero me cago en la puta. Y seguimos en este caso con jugada de Kate. Habréis un pequeño corte, por cierto, en el vídeo. Pido mil disculpas. Pero mi perrita quería jugar conmigo. Y como sabéis, Nala va por delante de todo. Porque si no llora y me mata, la verdad. En fin, no. Evidentemente. Porque mi perrita me ha salido, chicos y chicas. Y ahí Kate consiguiendo ese pedazo de clutch. No sé qué se ha levantado, Eric. Supongo que el entrenador. Menos mal que aquí dejan tocar, ¿no? Como en el major. En el major no podía ser ni, vamos, ni tocar la espalda. ¿En qué momento, JL? Has pensado que era una buena idea para lanzar esa flash de apoyo. No era el mejor momento, desde luego. ¿Vale? Uh, hablando de timing. Le van a matar. Estoy seguro. Le van a matar. Está tardando demasiado. Y ese es un no-funk que lo teníamos. Lo sabía, tío. Es que se ha metido el Messi en un ángulo muy, muy puñetero, ¿eh? O sea, JL no culpa al jugador de Madlion. ¡Spirit! En este caso, en el major no tuvo la mayor de las fortunas. O sea, el Kiron, ¿qué es lo que hace? Mete el spray, no conecta con nadie, mata a la WP. ¡Coge la WP! ¡Se pone a defusar! ¡Lo consigue de verdad! ¡Lo consigue! ¡Oh, no! Y le mete, y le mete. ¡Hostia, humillada! ¡Qué humillada de Rondel! Soy yo el de Force y me quiero morir. Y hablando del rey de Roma. Force 9-0. Pues toma usted con la autonome. Para que veáis que los jugadores profesionales juegan la autonome. Eso sí, cuando van 9-0. Cuando van 2-0, no se atreven. Bueno, hay huevos. Bueno. Dicha en coma. Ahí se va a hacer primero. Esmuya. Con la nueva Deagle. Situación 1-1. Con muy poquito tiempo para plantar. Vamos a ver cómo la juega. ¡Uy, Dotto! Haciendo. Haciendo. O sea, Dotto ha hecho lo inteligente que era el fake de sonido y regresar. Pero es muy ya. Ese tiro era muy complicado porque hay muy poco ángulo. Y consigue la kill. Me hace gracia que los bajos de una IPD se tapan el nombre. Claro, porque le patrocinará a otro. Esmuya sabe lo bueno. Porque siempre le llamo jugador de tier 4. Robs que ha dicho, ¿para qué disparar? Yo soy un jugador de paz. Vale, B.J. Taforce. ¿Se puede guardar ahí? ¿What? A ver. Gate muere. Hostia, ¿se quita? 70. ¿Aún no le han quitado 85? ¿No tenía ni idea que se podían guardar ahí vosotros? Hostia, no la había visto nunca, ¿eh? ¿Qué haces Tapsen? Se ha puesto a mirar la cámara de alguien. Se ha puesto a mirar la cámara de alguien. El Munch ya le ha dicho. Toma, mira esta, compañero. Vale, Krims. Vamos al vikingo. Que ahora está con el nombre de Dexter, ¿no? A usted le gustaría a Dexter ser vikingo. Lo que me hace gracia es que Krimshael está un poco paranoico, ¿no? Es como que mira a todos lados. Pero es turno de Team Spirit. Vale, doble molly. Va a limpiar a Broland, que está cerrado con una flash de Magix. Otra flash. Le mete Nuscope. Hostia, es muy, no te creo. Hostia, es muy brutal, ¿eh? Los dos ingleses acaban de hacer una. Acaban de hacer una. Es muy de Messi, de locos, ¿eh? De putos locos. No sé con la Tec9. No sé lo que hace G.L. Ok, no lo encuentra. Supongo que tendrá el call de Krimshael está muy tocado. Hostia, es el Gate. Ha tenido que oír eso. Gate ha tenido que oír eso. Y se abre. ¿En qué momento con 50 segundos te pones a abrierte sabiendo que encima tiene que coger la bomba, tío? Y el otro sabe que está tocado porque va a Tec9. Claro. Ya está. Y le ha dado, chicos y chicas, G.S.O.T. Aún así se lo ha hecho mi AJL. Dice, de encima te meto el Nuscope. Sucia rata. Aunque vayamos perdiendo 10-0. Va, Snappy, tío. Qué seta eres, hijo de puta. Madre mía, por hermoso. Me recuerda a Gate Raid en Inferno, tío. Esa posición, chat. Este es el rata, ¿eh? Pero este es el rata de Cloaca, por favor. Ay, ay, ay. Vale, vale. Bueno, la ha arreglado. La ha arreglado. Las cosas como son. Y no se ha llevado a ROPS porque no ha querido. Vamos a ver, ROPS. Es el día de los clashes de ROPS, ¿eh? ¿Entonces hemos visto un 1 para 4? Nada, le van a matar, ¿no? No. Bueno, Southall. Es que qué posición más complicada tenía Southall. ¿Cómo va ROPS, eh? ¿Cómo va el crío? Va puto volando. Según ve el último clip del vídeo de hoy. Si queréis que siga subiendo, reaccionando de los torneos, ya sabéis. A, ¿vale? Reventar el vídeo de like. ¿Vale? Joder, Messi, ¿no? Tío. Joder, Messi este, tío. O sea, Messi, 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 Messi. Ancara, Messi. Me cago en la puta de oros. Menudo puto animal en notas, ¿eh? En inglés. Pues chicos y chicas, esto ha sido todo por la DreamHack. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.